Amada Episodio 1 Hola amigos Hola mis muy queridos amigos Sioma, ya es hora Te esperan grandes logros Sioma, tienes que salir Todos necesitamos el baño Tranquilo Qué guapo Bueno, espera, tranquilo ¿Ya estás listo para tus grandes éxitos? Como siempre Excelente Vamos chicos, destruyan todo A ver niños, dejen de jugar Vayan a desayunar Sabes, el estoicismo es una cualidad que obtienes gratis en adición a los hijos ¿Llegarás tarde esta noche? Bueno, sí, voy a tener que juntarme con los compañeros Qué envidia Pásala bien en nombre de todos nosotros Los padres con hijos y maridos fieles Vitya, ¿le diste las llaves a Sioma? Ah, sí Excelente, no hagas ruido cuando llegues ¡Mamá! Tranquilos Ya solo les falta el amarillo para que formen un semáforo Besemosle al tío Sioma Que tenga buen día Chao Adiós Y adiós Adiós Gracias amigos, gracias por el encuentro Gracias por el recuerdo Sioma, eres de los nuestros Fue algo increíble el juego de los saltos en sacos ¿Cómo puedes olvidar eso? Eso no se olvida Y realmente soy uno de ustedes Como saben, comencé como vendedor Luego continué Trabajando como gerente Y también ¡Despegó como un cohete! Como ustedes saben, la empresa me envió a estudiar Y por eso me gustaría agradecer Aparte al maravilloso jefe de la casa de comercio La querida almohada El señor Al señor Ilia Gorodetsky Bueno, como dicen No hay nada mejor que estar en casa Y por eso He vuelto Pero yo no volví para liderar Eso es seguro Ricky, tranquilízate Pero yo no volví para liderar Sino Para alcanzar nuestros objetivos junto con ustedes Empecemos una nueva vida Comencemos a trabajar Maravilloso Siga por favor Por favor, dejemos el paso libre Para que el nuevo director pueda pasar a su oficina La oficina del director, Sioma Mantén mucha atención en la oficina, por favor ¿Está bien? Ricky Qué gracioso Por favor, no más familiaridad No lo llamen así A partir de hoy Es el señor Semyon ¿Está claro? Chusenka Seguiré yo solo Déjanos solos, por favor Necesitamos hablar algunas cosas Director Semyon Me gustaría hablar con usted Muy en serio Nuestro negocio Requiere una voluntad dura Un puño de acero Disciplina Orden para todo No todo lo que sucedió abajo Que le da una mala imagen a nuestra compañía Así que le pido que no use más Diminutivos Como Sioma Amigo O viejo ¿Y a qué llevará todo esto? A que te respeten Un poco más de cuidado Y... Bueno ¿No sientes nada? No ¿Debería? Bueno No lo sé Sioma y tú tuvieron algo Eso ya fue En otra vida Oh, bien ¿Sucederá algo ahora? No, no pasará nada No, Shanna Después de todo Tuvieron un romance Tú lo has dicho Tuvieron Sí, lo que digas Pero ella... Se pronunció un verbo en pasado, ¿no? Bueno, sí ¿Ves? Aquí estaba Y se fue Ahora el joven Está abierto a todo lo nuevo Y Elena está embarazada Pero no de él ¿Verdad? Shanna No me digas que vas a seducir a Sioma ¡Oh! ¡Qué palabras! Al final Nuestro Sioma no es un estudiante Y yo no soy el Teniente Zewski Aunque Semyon siempre me ha gustado mucho ¿Y qué crees? ¿Que te llamará para casarte? Este no es el fin Aunque... 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 ¡Suscríbete! 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 un día es mucho. Bueno, aquí estoy. Y estoy muy, muy feliz por eso. Sí, yo también. Nos vemos. Sí, posiblemente. ¿Tu casa o la mía? ¿Qué? No, sí. Buena, Pedro. El aumento está cerca. Por supuesto. Claro, Sioma es mi director. ¿Verdad que sí? ¿No es así, Sioma? ¿Sabes, Anton? No podemos excluir nada. La vida todo el tiempo nos trae sorpresas. Lo principal es que sean buenas. Tomaré un poco de aire. Tenías que tirar ahí. Parece que sigue esperando Elena. Mejor cállate. Es cierto, Shanna. Está ausente. Bueno, no es de extrañar. Primer día en un nuevo cargo. Estrés. Deténmelo, por favor. Shanna, estás tan atractiva, güey. No molestes, Anton. Es una bruja. Sí, Vitya. Sí, todo salió bien. Estaba preocupado. Todo está bien. Estaré ahí pronto. Adiós. ¿Puedo? Sí, por supuesto. ¿Estabas preocupado? Un poco. Por lo general, los hombres no lo admiten. Bueno, los chicos no lloran, ya sabes. Bueno, los chicos no lloran, pero se preocupan. Comprendo. ¿Quieres manzana? ¿Y tú? La necesitas más. Vitaminas. ¿Sí? ¿Sí? Elena, vámonos a casa. Mira cómo empeoró el clima. No. Necesito despejarme. Te digo que vayamos a casa. ¿Él volvió? ¿Quién? Sioma. Bueno, la verdad es que ahora es señor Semyon y fue nombrado director de nuestra tienda, pero en sí es el mismo. Solo él faltaba en nuestra vida. Tania, cálmate. Él no trata de invadir tu vida. Aunque tampoco invade la mía. Elena, aléjate de él. Solo quería decir que no nos hablamos en lo absoluto, así que no tienes que preocuparte. Sí, sí, sí. Te conozco. ¿Y qué tipo de tono es ese? No, espera. Me gustaría saber qué fue ese tono de te conozco. ¿Crees que soy una tonta? O tal vez sabes mejor lo que yo necesito. Realmente sé mejor lo que necesitas. Entendido. Como tu hermana mayor. Odio cuando dices eso. Tengo derecho de voto. Y el mismo tema de siempre. Sé perfectamente bien lo que sigues sintiendo por él. Cuando vi a Elena, mi corazón comenzó a latir muy fuerte. No lo esperaba. Y ahora está embarazada. ¿Guau, en serio? ¿Nuestra Elena? ¿En qué mes va? No lo sé. ¿Y el vientre grande, pequeño? Como... Este. Sorprendente. Y yo me preguntaba... ¿A dónde había ido? Siempre la invitábamos fuera de la ciudad, al parque y todo el tiempo ella... No, no puedo. Tengo mucho trabajo. Pero si tuvimos una relación buena. Y luego te llamaron a estudiar. Tu carrera. Oye, ese bebé no podría ser mío, ¿sí? Viejo, ¿estás loco? Te fuiste 12 meses. ¿Lleva a un elefante dentro o qué? Entonces ella tiene a alguien. ¿Quién? ¿Vitia, sabes quién es? ¿Quién te crees? Tú mismo te fuiste, la dejaste y ahora exiges información. Yo no la dejé. Nos separamos por mutuo acuerdo. ¡Ay, qué palabras! Fue por mutuo acuerdo. Como si estuvieras llenando un protocolo. Sí, lo sabía. ¿De quién? ¿De quién? No lo sé. No dije nada porque lo prometí. Vitia, vamos a dormir. Mañana hay que levantarse temprano. Sioma, mañana también tienes un nuevo día difícil. Ahora eres el director. Ya olvidé lo hermosa que era. ¿Ella tiene a alguien? Bueno, ¿qué te impidió comunicarte con ella? Rompieron por mutuo acuerdo, ¿no es así? Bueno, lo hicimos por la distancia. ¿Y el teléfono? ¿El correo electrónico? Vivimos en el siglo XXI. Quise decir que la distancia cambia algo entre las personas. Yo no sé. Nunca me separé de nadie. Vitia, ¿vamos? Arriba. ¿Ella también cree que yo la abandoné? Yo no sé. Pero en mi opinión, no está molesta contigo. ¿Quieres saber la verdad? Habla con ella. Tienes una llamada. Gracias. Voy a ver quién es ahora. El que dice ser padre de tu hijo. No es al que le dicen, sino que es el padre. ¿Es él? Es él. Hola. ¿Cómo estás? Yo... A mí... A ver, escúchame. Escúchame con atención. Te pido que nunca más me vuelvas a llamar. Ya déjame en paz. Elena, ¿qué está pasando? Nada. No te comas las uñas. Discúlpame. Entiendo que estás cansada de mi tutela. Pero no pasa nada. Te ves diferente. Solo me ofrece dinero para la educación del niño. Asistencia total, hasta los 18 años. Pero eso es... Bueno. Sí, pero a cambio de eso. Obviamente, él exige tutela equitativa del niño. Y eso nunca sucederá. Nunca. Es mi bebé. Ni de él, ni de su esposa. Es mío. A ver... Basta de nervios por hoy. Tú necesitas comer. Y yo todavía tengo que llegar a casa. Bueno, si quieres, puedes quedarte a dormir aquí. No. Quiero dormir en mi cama. Además, tú no me escuchas. Tania, no te ofendas. Si no te escucho, no significa que no confíe en ti. Es simple. Es simple. Hola, Elena. Hola. ¿Cómo estás? Bien, Simeón. Yo también estoy bien. Estoy muy contenta por ti. Déjame pasar. Sí, claro. Veo que pronto te convertirás en madre. Señor Simeón, ¿tiene alguna pregunta de trabajo para mí? Bueno, no. Entonces, discúlpeme, pero tengo que ir a mi lugar de trabajo. Buenos días, señor Simeón. Seguro que buenos. Buenos. Muy buenos. Ayer nos divertimos, ¿verdad? Excelente. Mire, no le preste atención. Ella es así ahora. No se comunica con casi nadie. Aún no sabemos quién es el padre del niño. Si de repente quisieras, yo... Usted. En el trabajo, usted. ¿Le parece? Sí. Sí, claro. Zenia, llame a la señorita Migunova a mi oficina, por favor. La señorita Migunova está aquí. ¿Qué? Hágala pasar, por favor. Pase, por favor. Elena, dejemos todo a un lado y hablemos como gente civilizada. Escúchame, por favor. Estuvimos juntos, ¿verdad? Rompimos, ¿sí? Entonces, después de todo, consideramos en aquel... Entonces... Que estábamos cansados el uno del otro, ¿verdad? Decidimos que no hacíamos mucho juntos. Por lo tanto... Todos deben seguir su propio camino. Y así fue. Y a pesar de todo esto, creo que deberíamos ser nuevamente amigos. Después de todo, trabajamos juntos, Elena. Ya no más. ¿Qué es esto? ¿Solicitud de renuncia? Elena, si esto es por mí, yo... Fírmalo ya. ¿Puedes asumir al menos una vez en tu vida que esto no se trata de ti? Fírmalo. 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 Bueno, gran jefe, ¿mereces un almuerzo o qué? ¿No quieres darle un vistazo a tu apartamento? Sí. Eso es lo que necesito. Y aunque no me agrada el minimalismo, en este caso, mi diseño refleja plenamente el carácter del cliente. Es decir, el tuyo, amigo. Quería que saliera de la mejor manera, pero no resultó muy bien. Aquí siempre hará un poco de frío. Bueno, quizás unas cortinas vienesas de alguna manera alegrarán el ambiente. Pero desafortunadamente no te gustan. Solo quería aclarar la relación y ella... Ajá. Después no digas que no te lo advertí. Mira. Bueno, yo no fui el que la embarazó, pero se comporta como si fuera mi culpa. Sioma, ¿tú me escuchas? Sí, te oigo. Me gusta, pero no quiero cortinas y menos como las tuyas. ¿No te gustan las de mi casa? Bueno, no lo sé. Tienes una casa maravillosa. En tu casa todo siempre golpea, retumba, salta, se rompe, se ríe... Bueno, sí, niños. En mi caso no quiero tener hijos. Los miro a ustedes y pienso qué afortunado soy al no estar casado. No lo sé, pero me gusta. Estoy acostumbrado. Y soy egoísta. Sí, soy egoísta. Quiero vivir para mí y este apartamento es para egoístas. Escucha, tal vez se vaya y no debido a mí, ¿eh? O quizás por el padre del niño. Lo más probable es que haya algún tipo de drama y que él trabaje en tu empresa. ¿Por qué dices eso? Bueno, mira, existe la baja por maternidad, pero Elena no hizo el trámite. Entonces, ¿por qué? Oh, eso no lo sé. ¿Y si no es así en lo absoluto? ¿Cómo? ¿Qué te parece esta versión? Su esposo es un hombre rico y no quiere que su esposa trabaje. No, Vitya, eso no puede ser. ¿Por qué no? Bueno, porque yo... Ella no tiene ninguna sortija. La gente en el trabajo no sabe nada y... Y sí, revisé sus redes sociales y no tiene a nadie como pareja. Bien, entonces... Resulta que a ti sí que te importa. Bueno, viejo, en un par de días traerán los muebles y puedes mudarte. ¿Y con las cortinas quedará bien? Ay... Música Bueno viejo, en un par de días traerán los muebles y puedes mudarte Aquí están los documentos, por favor Semyon, ¿firmaste mi renuncia? ¿Podríamos hablar tan solo un minuto? Sioma, ¿qué más quieres? Escucha, quiero hacerte una pregunta, pero no me malinterpretes Ya tengo un mal presentimiento No, no, todo está en el marco de la amistad Bueno, está bien, te escucho ¿Quién es el padre del niño? ¿Estás loco? Tranquila Oye, oye, espera Elena, no me malinterpretes, quería decirte que si necesitas ayuda o apoyo O si el padre del niño se comportó como un cerdo Entonces nosotros ¿Entonces qué? Te ayudaremos Es seguro que él es de la empresa, por eso te vas, ¿no? ¿Eso es todo lo que te interesa? ¿Es lo único que te importa? ¿Para quién es importante, Sioma? Me importa a mí ¿Y si es una mala persona? Y por cierto, no tomaste la baja por maternidad Pero mientras tanto es una garantía de empleo en el futuro Simeón, ¿estás delirando? Ah, probablemente esta es una excusa para sacar mi información, ¿verdad? Bueno, para que sepas El padre del niño es un hombre decente, no es malo Yo me voy por mi voluntad La empresa me paga una maravillosa indemnización ¿Es todo? ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Estás contento? Ah, probablemente esta es una excusa para sacar mi información ¿Verdad? ¡Gracias! ¿Y qué hace el jefe tan tarde en el trabajo? ¿Pensando un poco, y tú? ¿Qué? ¿Te gustaron los interiores? No, en lo absoluto. ¿Y qué es lo que te gusta a ti? Te había contado que un amigo está terminando el diseño del apartamento. Y si realmente te interesa... Realmente me interesa mucho. ¿Nos vemos el domingo? Bueno. El domingo. Señor Zoya, entre. ¡La puerta está abierta! Así que eres tú quien vino. Hola, Tania. Hola, Semeón. ¿Por qué viniste? Vine a hablar con Elena. ¿Sobre qué? ¿De cómo dejaste a mi hermana? Somos adultos y nosotros mismos decidiremos de qué hablaremos y de qué no. Elena. ¿O que lo hiciste por tu propia carrera? Eres un cobarde arribista y alguien debería haberte lo dicho. ¿Lo has dicho? Perfecto. Ahora solo déjame hablar con tu hermana. ¿Dónde está? ¡Helena! Si no fuera por ti, su vida habría resultado diferente y ahora está esperando un bebé. Y tu presencia aquí es completamente inapropiada. Hace un año que no te veía y te tengo que estar hablando, pero ya me cansé. Por favor, déjame hablar con tu hermana. ¿Dónde está Elena? ¡Helena! ¿Qué es esto? ¿Qué sucede aquí? Elena, yo... Pasa. Elena, cometes un error. Ya basta. Elena, lo que quiero decirte es... Bueno, dime. Te escucho. Aparentemente soy culpable de algo, pero yo... Sioma, no eres culpable de nada. Nos separamos bien. Claro, perdónale todo. Ambos tenemos una nueva vida y lo entiendo. Y sin embargo, te ofrezco mi amistad. Serás una tonta si aceptas. Admito que no empezarás a confiar en mí de inmediato, pero créeme, solo te deseo felicidad. Oigan, dejen de pelearse. Tengo algo aquí. Creo que estoy dando a luz. Elena, Elena, ¿se rompió la fuente? ¿Darle agua? Agua. Siento mucho dolor. ¡Ya viene! Es demasiado pronto. ¡Ya lo sé! Elena, ¿alguna vez te he mentido? Sí. No. Entonces, escúchame. No tengas miedo. Vamos al hospital. Llegaremos pronto. Simplemente respira profundamente. Haz lo que sea necesario en estos casos, ¿de acuerdo? Bien hecho, querida. Bien hecho. ¿Sabes siquiera lo preocupada que estaba cuando te fuiste? Y no entiendo. ¿Por qué tengo que explicarles a todos siempre lo mismo? Por mutuo acuerdo. ¿Entiendes esto o no? Por mutuo acuerdo. Significa ella y yo. ¡Ella y yo! Juntos decidimos que nos separaríamos. Por eso. ¿Comprendes? Hizo eso porque realmente quería que fueras al extranjero como lo habías planeado. Bueno, ¿cómo está por ahí, en el extranjero? Está perfecto. Ambicioso. ¿Se encuentra bien, joven? A la gente como él nunca le pasa nada. Bueno, miren. No hay de qué preocuparse. Su bella está bien. Ahora las enfermeras se la traerán sana y salva. Doctor, dígame qué pasó. Bueno, esas son las llamadas contracciones de entrenamiento. ¿Y qué son esas falsas contracciones? Contracciones de Braxton Hicks. El cuerpo de toda mujer se prepara para un parto real. Se acompaña de contracción muscular concentrada en una zona y da el efecto de dolores de parto. No suele haber síndromes de dolor, solo síntomas somáticos. Doctor, si esto vuelve a suceder, ¿qué debemos hacer? Beber un sedante. Lo principal es no entrar en pánico. Nada de estrés sin sobrecargas. Bueno, le conté todo a la paciente. Es necesario respirar correctamente, relajarse, pasear. Bueno, disculpen, tengo que irme. Les deseo lo mejor. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¿Cómo pudo ser falsa alarma? Qué horror. Ella tiene razón. Te lo agradezco, Xioma. No es nada. ¿Damos un paseo? Ajá. ¿Ahora? El médico lo indicó. Bueno, vamos. Elena, ¿qué estás haciendo? No aprende nada en esta vida. No aprende nada en esta vida. Muchas gracias. Tranquilas. Sí, Omar. ¿Por qué es tan importante para ti comunicarte conmigo? Eso significará que me has perdonado. ¿Acaso eres culpable de algo? No lo sé, Elena, pero siento que de alguna forma lo sé. ¿Sí? Todo está bien. Dime por qué debería informarte. Te lo ruego, no me vuelvas a llamar nunca más. ¿Es él? ¿El padre del niño? ¿Me invitarías un helado? Es que no traigo el bolso conmigo. Bueno, por lo menos serví de algo. Vámonos. ¿No quieres hablar de él? Lo siento, no quise hacerlo, solo estoy preocupado por ti. ¿También se trata de culpa? Si es así, no lo hagas. Todo está bien conmigo. Yo estuve en tu casa y no vi indicios de la visita de un hombre ahí. Luego, cuando íbamos en el auto, no gritabas, díganle a Vasily, Pedro o Alexander. Bueno, ¿qué cree que significa eso, Sherlock Holmes? Eso significa que estás sola, que necesitas la ayuda de un amigo, pero en cambio has decidido renunciar. No estoy sola, tengo una familia que me ayuda. Y una hermana loca que quiere controlar cada uno de tus pasos. No importa lo que ella quiera. Tú mismo sabes muy bien que hace más ruido que... Ayuda real. Eso no es lo que quería decir. Ella solo parece enojada. De hecho, se preocupa por mí. Yo también. Invítame. ¿A dónde? Invítame a bailar. Y entonces, ¿cómo te fue en la boca de León? Tania, realmente no entiendo estas metáforas tuyas. Dios, lo inocente que eres. ¿Sabes? Es difícil estar enfrentada con la persona que me llevó al hospital de maternidad. Sí, pero las contracciones eran falsas. Sí, pero sí me dolió. Y sioma nos llevó. Elena, ese no es el punto. No podré estar cuidándote por siempre. Por Dios, ¿no me cuides más? ¿Qué no comprendes que todos tus cuidados me ahogan? A ver. Continúa. No, está bien. Olvídalo. No, si ya hablaste, continúa. Tania, querida. Bueno, no te ofendas. Solo me parece que me transmites todo tu sufrimiento. Ajá. Entonces, sí, sí. Bueno, ¿fue tu esposo quien te dejó? No, yo. Yo no planeo casarme en lo absoluto. Ajá. Sí. Tú fuiste quien le creyó como a un dios y él te traicionó cuando perdiste a tu hijo. Yo soy una persona completamente diferente. Sí, lo veo. No, bueno, por supuesto que tengo quejas respecto a mis relaciones, pero no hay ningún rencor. ¿Cómo no? Por supuesto que no estoy diciendo que todas mis cosas están muy bien. Todo está bastante complicado, simplemente de una manera diferente a las tuyas. Lo entiendo muy bien. No necesitas mi cuidado, no necesitas mi experiencia. Ok. Por cierto, tu futuro es como un libro abierto para mí. Puedo verlo con absoluta claridad. Mmm, claro. Como eres vidente, puedes ganarte la vida dedicándote a eso. Te quedarás sola con un niño en brazos. ¿Sabes? No te pedí que compartieras tu visión conmigo. Sin trabajo y sin perspectivas claras de tu futuro. Estupendo. Hola, Sion. Hola. ¿Qué haces aquí? Pues habíamos acordado nuestro encuentro para el domingo. ¿Lo olvidaste? Lo siento. Bien, vamos. ¿Seguro? Echarás un vistazo a mi mil de hogar. Con gusto. ¡Guau! Esto es genial. Me encantan estas enormes ventanas. Fascinante. Cuando me mude aquí, realmente sentiré que he logrado algo en mi vida. Solo necesitas un hogar. Parece que sí. Hola, señor Ilia. No, no me interrumpen. No, no me interrumpen. Por supuesto. El señor Gorodetsky llegará mañana con una auditoría. Esto no es una auditoría, amigos míos. Puedo decirles que vendré con una visita amistosa. Primero, quería felicitar y animar a su nuevo director. Y en segundo lugar, informar que su tienda es la mejor de nuestra cadena de tiendas. ¡Hurra, hurra! El trabajo no nos preocupa. ¡Hurra, hurra! Eso, salud. Lo importante es que haya. Muy bien. Felicidades. Felicidades. Bueno, señor Semión, ¿te estás acostumbrando a tu nuevo puesto? Sí, poco a poco. Muy bien. Tú conoces a estas personas como nadie más. Alcanzarás nuevas alturas junto con ellos. Gracias por la confianza. Oye, ¿de qué estás hablando? Relájate. Sí. Ahorita ya no quiero... Pero no te tomes toda. Sí, me gusta esa idea. ¡Vamos! Sí, muchas gracias. Sí, sírveme un poquito más. Perfecto, sí. Sí, es mi favorita. Sí, exactamente. Queridos amigos, permítanme proponer un brindis. El caso es que nuestro equipo se encuentra lleno de guapas y encantadoras chicas. Oh, disculpen, perdón. ¿Sí? Un minuto, señor Semión, discúlpeme. Hay un problema, por favor. La cuestión es que hoy han llegado tres camiones con mercadería. Y como usted entiende, hoy es su día libre. Tiene que hablar con ellos y tranquilizarlo, señor. Sí, es mi favorita. Sí. Queridos amigos, continuaremos con el brindis. Levantemos nuestras copas. Sí, está bien. Excelente, acordado. Los vehículos pueden ingresar al territorio, pero solo mañana los atenderemos. Sí, está bien. Sí, es mi favorita. Claro. No. Elena, mírame. Te doy mi palabra. Tengo que irme. Escucha, Elena. No puedo vivir sin ti, ¿me oyes? Ilia, ya hemos hablado de esto. Simplemente no puedo vivir sin ti. Gracias. 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 ¿Bebes? ¿Por qué no? ¿La has visto? ¿A Elena Migunova? ¿Y a mí con ella? ¿Por qué solidez? Por supuesto, por accidente. Todo en esta vida es accidental. Brindemos. Por el amor. ¿Sabes? Cuando vi a Elena por primera vez. Me di cuenta de que ella no era como las demás, tan frágil, retenida por dentro. Bueno, por supuesto que comencé a volverme loco por ella. Me enamoré tanto. Por supuesto, por accidente. Todo en esta vida es accidental. Me pensaba que me llamaba mi esposa, pero... Brindemos. ¿Pero esta vez se enamoró? Por el amor. Por completo. Inmediatamente la invité a un restaurante. Ella me rechazó. Luego se negó muchas veces, pero yo soy un tipo persistente. Llamaba a Elena, le daba regalos. Hacía tiempo que no le dedicaba tanto a nadie. Pero créeme, Elena lo vale. ¿Y qué? Y nada. Ella era una chica triste y perdida. Y yo... estaba profundamente infeliz. Un hombre... completamente casado. ¿Y ella dijo por qué estaba triste? No, por supuesto que no. Te estoy diciendo, una verdadera dama. ¿Sí? Uno puede perder la cabeza. Fue justamente lo que sucedió conmigo. ¿Y ahora qué? Y ahora ella... está embarazada y yo sigo casado. De acuerdo. Es tarde. ¿Estás ebrio? No. Mal. Embriágate. ¿Para qué? Para no... recordar lo que te dijo. El famoso Gorodetsky. Episodio 2. ¿Hablaste con ella? ¿Por qué? Daría bueno. Pero no hay razón para hacer eso. ¿Qué? ¿No hace falta estresarme? Sé muy bien que me estás engañando. Claro, no hay que ponerse mal por esto. No hay necesidad de ponerme triste por esto. ¿Qué quieres? Rompí con ella hace mucho tiempo. Tú lo sabes. ¿Qué más quieres? Tú sabes lo que quiero. Es imposible. ¿Sí? ¿Desde cuándo ha sido imposible algo para ti? Si no resuelves la situación, entonces lo haré yo misma. No hay necesidad. 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 Sí... Se fue nuestra amiga Unova. Se iría de todos modos por su maternidad. Ahora tendremos que buscar un nuevo jefe del departamento de publicidad. Búsquelo. ¿Por qué no lo ha buscado antes? Sabía que tarde o temprano ella se iría por su maternidad. Bueno, pensamos... O mejor dicho, supuse que ella volvería pronto. Y mientras ella estaría con el bebé, pondríamos a un encargado temporal en su puesto. Póngalo. Busquen a un nuevo empleado. Ese es su error. Y ahora también el mío, porque yo dirijo esta tienda. Sioma, ven sin falta a nuestra casa a almorzar cuando te canses de comer pizza a pedido. Tú se quedarás clasos y nosotros. Oh, tal vez engordaré. Sioma, si necesitas luz cálida en la sala de estar, entonces tienes un panel allí y dos interruptores. Lo resolverás. Estoy seguro. ¡Chicos, tranquilos! ¡Ya no puedo oírme a mí mismo! Bueno, ya lo verás. Bueno, no se preocupen. Soy un niño adulto, así que ya resolveré cómo vivir de forma independiente. Gracias. Nos vemos. Toma, toma esto, toma esto, toma esto. A ver. No, tú. No, toma. Está enredado. Adiós. Ya, es todo. Basta. Tolia, Sora, es suficiente. Entreguen sus espadas. Sora, dámela. Vamos. ¡Y ahora ataca a la mamá! ¡Basta! ¡Quién ganará! ¡Ahora acabemos con él! ¡Ya, ya, ya! Pensé que tal vez te gustaría celebrar conmigo. Yo realmente necesito tener una compañía. Mi querida y gruñona hermana, ¿hola? Elena, ¿puedes perdonarme, por favor? Tania, no estoy ofendida. Bueno, sabes que siempre estoy de tu lado. Lo sabes. Lo sabes, ¿no? Por supuesto que lo sé. Hermanita, te quiero mucho. Y para ser honesta, no puedo imaginar mi vida sin las órdenes de comandante. Oye, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Por qué nos llaman de abajo? ¿Esperas a alguien? No estoy esperando a nadie. Tal vez sea la vecina que prometió traerme unas zanahorias. Primero asegúrate de preguntar quién es. Bueno, Tania, te mando besos. Adiós. Abra, por favor. Sé que está en casa. ¿Sabe quién soy? ¿Sabe quién soy? ¿Sabe quién soy? Ah, entonces vive aquí. Sí, aquí es donde vivo. ¿Necesita algo? Está limpio. Pero humilde. Disculpe, está tratando de ofenderme. No entiendo. Así que tienes una sala de estar. ¿Tienes otras habitaciones o esto es un estudio? Ah, y el dormitorio. ¿Es aquí donde mi esposo te hizo el amor? Discúlpeme, Daria. Usted se comporta o se... ¿Cómo? ¿Indecentemente? Bueno, probablemente más decente que ustedes. Esto es aún más interesante. ¿Y qué es lo que le interesó tanto aquí? ¿Una simple habitación? Es interesante que será esta habitación oscura donde planeas criar al bebé de mi esposo. Es mi bebé. Y también de mi esposo. ¿Qué insipido? Tal vez, solo que a usted no le incumbe en nada. ¿Sí? ¿Eso crees? Escúcheme. Le pido disculpas. Yo sé que soy culpable. Realmente estuve con su esposo. Fue un momento de debilidad. De promiscuidad. De acuerdo, llámelo como desee. De todos modos, estoy completamente arrepentida. Mínimo sabes por lo que pasé. No. Él solía engañarme. Pero algo pasajero. Nada serio. Y luego me compraba regalos caros. Tengo una gran colección de relojes con diamantes. Pero se enamoró de ti. Yo no soy culpable de eso. Entonces quedaste embarazada y decidiste quedarte con el bebé. Sí. Créame que no estoy pretendiendo nada con su esposo. En absoluto. No, no me entendiste. Soy yo la que pretende a tu bebé. Disculpa. ¿Elena? Sí, Omar. Hola. Elena, ¿qué te pasa? No tengo absolutamente a nadie con quien hablar, pero realmente necesito un consejo. Espera, no llores. No llores. No entiendo nada. Explícame bien. No puedo llamar a Tania. Ella solo me tortura con sus sermones. ¿Puedes venir? ¿Ahora mismo? No, si no puedes. No estoy insistiendo. Simplemente. No. Por supuesto que iré. Llegaré pronto. Shanna, sucedió algo. Tengo que irme ahora. ¿Ah, ahora? Sí, ahora. Un amigo tiene problemas. ¿Un amigo? Sí, un amigo cercano. Si no me esperas, entonces cierra la puerta, por favor. Solo que no te ofendes. Esto es importante. Ajá. Gracias. Todo esto sucedió con Gorodetsky por accidente. Y no duró mucho tiempo. Es que estaba tan triste cuando te fuiste. Lo sé, Elena. Soy culpable. Lo sé. Sí, Oma. ¿Qué tienes que ver con esto? Ella quiere quitarme a mi hijo. ¿Qué? ¿Quién quiere quitarte a tu hijo? Daria. La que es la esposa de Gorodetsky. Y él, ella quiere eso. ¿Son ellos los que te han estado llamando? Sí. Este es mi hijo. Mi bebé. Elena, por supuesto que esto yo. Nadie te lo va a quitar. Pero ellos son ricos. Y él es el padre. Tiene derecho. Él es el padre. Cálmate. No fantasées. Todo esto está pareciendo algún tipo de novela gótica. Pues contratarán a un abogado. Dirán que soy alcohólica. Iniciarán un juicio. ¿Y qué? Como si hubiera pocas historias. Así. A ver, escúchame, por favor. De todos modos, detengamos estas cataratas del Niágara ahora mismo, ¿sí? ¿Creemos en el futuro? ¿Creemos en un futuro brillante? Sí. A ver, limpia esas lágrimas. También limpia la nariz, a pesar de que esté hinchada y parezca una papa grande. Xiuma, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Quiero papas. Fritas. Un enorme plato de papas fritas. ¿Llamaron una grúa? Daria. ¿Qué pasó? Gracias por venir. ¿De qué hablas? Yo contigo, de cualquier forma, somos un equipo. ¿Sí? Sí. Todo va a estar bien. Todavía podremos ser felices. ¿En serio? Solo que no tenías que haber ido a la casa de Elena. La chica no tiene la culpa de nada. Yo soy el único culpable de todo. No. Te lo agradezco mucho. Qué inesperado. ¿Por qué? Eres el padre. Tienes derecho al niño. Daria, otra vez lo mismo. ¿Qué estabas pensando, querido? Le haces un niño a la primera chica que conoces, mientras yo... Bueno, no es mi culpa que no puedas tener hijos. Daria. Todo va a estar bien. Probablemente sea hora de despedirnos. Me siento culpable. Soy yo quien mañana no tiene planes para hacerlo. Y tú tienes un trabajo responsable. Ahí es donde voy a dormir. Bueno. 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 ¿Qué onda? Hola. ¿Fue una gran sorpresa verte aún aquí? ¿Una sorpresa linda? Sí, claro. Y decidí calentar tu cama. Está caliente. Por favor. ¿Y qué tal? Ay, y ni cena de al horno. ¿Te gustaría que te prepare ternera para la cena? Shanna, gracias, pero quería quedarme un rato con los chicos en el bar por la noche. Pues bien, pero tienes que regresar a casa. Algún día lo voy a hacer, ¿sí? ¿Ves? Shanna, quiero decirte algo. Para aclarar un poco nuestra relación. ¿Sí? Tú y yo pasamos la noche juntos. Fue una noche maravillosa. Sí, tal vez, no estoy hablando de eso. Ha sido nuestra primera noche y no fue un error. Y tal vez la repitamos. Pero tengo una cosa para pedirte, incluso dos. Sí, dime. No forcemos las cosas y mantengámonos dentro del código de negocios en el trabajo, ¿está bien? Uh-huh. Shanna. Bueno. Shanna, se nos cae. No quise ofenderte. No, no. ¿Me tores? Por favor, Shanna. No, no, todo está bien. Simplemente estoy haciendo algo mal. Yo estoy apresurando las cosas. ¿Soy obsesiva? No, 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 no. A mí, por ejemplo, Elena, siempre me decía que soy un poco torpe, pues pienso bien, pero lento. Así que ahora necesito más tiempo para acostumbrarme. Todavía la amas, ¿eh? No, porque lo dices. ¿Seguro? ¿Así es? Pues, entonces, ¿cocino la carne? Bien. Que sea ternera. Ya veremos cómo avanzan las cosas. ¿Qué? Bueno, amigos míos, si están seguros de su objetivo, entonces... No. Sí. Entonces tenemos un camino largo y difícil por delante. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, realizar una prueba de paternidad, señor Ilia, ¿está listo para eso? Bueno, ¿qué me queda por hacer? Y, en segundo lugar, utilizaremos todas las opciones posibles en nuestro sistema legislativo. Hay varias. Y cuando se demuestre el hecho de su paternidad, presentaré una demanda de tutela compartida en su nombre. ¿Es posible privarla por completo de los derechos parentales? Y, disculpe, ¿en base a qué fundamentos? Es una mujer inmoral. Duerme con los esposos de otras mujeres. Y creo que renunció a su trabajo. Sí, cariño. Daria. ¿Qué estás haciendo? Es una prostituta desempleada. ¿Podemos presentar así el caso? Discúlpeme, señora Daria, pero todo esto es una suposición abstracta. Usted no tiene evidencias, así como fundamentos, para buscarlas. ¿Me estoy explicando? Ella no podrá cuidar bien del niño, pero su padre biológico... Ah, hagámoslo de la siguiente forma. Ahora nos fijaremos tareas simples y alcanzables. Una demanda de custodia supone la participación del padre en la educación del niño, pues es por lo que estamos luchando, ¿no es así? Entiendo. Discúlpeme, señor Ilia, ¿no cree que la señora Daria está un poco emocionada? No, la cuestión es que ella solo es una mujer infeliz que nunca tendrá hijos. Todo va a estar bien. ¿Hola? ¿Tania? Sí, ¿quién es? Soy yo, sí, o me... Hola. Hola. ¿De casualidad sabes dónde está tu hermana? ¿Para qué la quieres? Pues, estuve leyendo foros en internet, tomé un par de consultas legales y descubrí que en tales situaciones la ley está del lado de la madre. ¿Qué quieres decir? Lo siento, parece que no debía haberlo dicho. Como todo lo que haces y sin embargo... Tania, sé que no tienes una familia propia, por lo que esencialmente toda tu vida es Elena. No te gusto y bueno, lo entiendo. Hagamos una tregua. Y nos diremos lo que cada uno sabe. Me interesa dónde está Elena. Y a ti te interesa lo que sucedió. ¡Hola, dueña! ¿Por lo menos tiene un perro que muerda? Ay, si, Oma. Me asustaste tanto, casi se me paré el corazón. Perdóname. Deja que te ayude. ¿Cómo me encontraste? En realidad, Tania me dijo. ¿En serio? ¿Ella a ti? Bueno, soy muy persistente. Y discúlpame, por favor, hablé de más y le conté sobre el conflicto con los Gorodetsky. No es problema. Tal vez hasta sea mejor. Realmente podría haber adivinado dónde estabas sabiendo cuánto amas este lugar. Así es. Aún siento como si papá y mamá todavía vivieran aquí. Salimos a pasear hasta el río. Me siento segura aquí. Y esa loca no vendrá jamás. Muy delicioso. Bueno, entiendes que existe un problema y por sí solo no se resolverá. Leí en un foro temas sobre la legalidad de los derechos del padre biológico y descubrí que la situación puede tener resultados tanto negativos como positivos. Todo depende del punto de vista. En su caso, estás desempleada. Eso no es bueno. Mira, estoy considerando propuestas. Por cierto, no son pocas. ¿Por qué? ¿De forma remota? ¿Trabajo freelance? Bueno, puedes hacerlo en forma más fácil. Regresar a Almohada. No. Y ya sabes por qué. ¿Te protegeré? He dicho que no. Mejor cuéntame cómo te está yendo con Shanna. ¿Normal? Todo está claro contigo, señor Semyon. ¿Qué es lo que está claro? Que todo haya sucedido. Shanna no echará a perder lo suyo. ¿Tienes celos? Ay, ¿cómo no? Tú siempre le has gustado. Y ahora eres un gran jefe. Mejor no hablemos de eso. ¿Pero por qué? Estamos hablando de Corodet. Sí, pero... Sioma. Elena. Elena. Sioma. Elena, ¿qué pasa? Elena, Elena, Elena. Elena. Elena, por favor. No. Aún no puedes dar a luz. Pues parece que sí. Yo no sé hacer nada de eso. No sé nada en absoluto. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A dónde ir? No sé. A cualquier hospital. El niño parece que va a nacer antes de llegar a la ciudad. De acuerdo. Entendido. Elena, abre. Ahora, ahora, ahora. Vamos, vamos. A ver. ¿Mirunova? Casi. Soy Migunova. La letra del médico no se lee bien. ¿Parto pagado? Claro, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Papá, usted solicitó un parto conjunto. Venga conmigo. No, no, no. Vamos a su esposa a dar a luz en el pasillo. Ay, él no es mi esposo. ¿Qué mujer nos regaña a su esposo en este momento? No. ¡Ah! 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 A ver, señores Mironov, tenemos unos gemelos y uno de ellos con una presentación pélvica ¡No soy Mironov! ¿Cómo la vas a llamar? Masha Ay, vení, bebé Elena, ¿podrías haberme esperado un poco? ¿Para qué te fuiste de la ciudad? No te quejes, mejor ven a conocer a tu sobrina Ay, qué bonita Oigan, ¿no son la familia Mironov? No, mire... Ay, no, no, señores Ha sucedido un gran malentendido Los señores Mironov dan a luz por una tarifa en una semana Y ustedes usaron su lugar Pero no fue a propósito Sabe, estoy dispuesto a compensar todo, por así decirlo Sioma, yo te pagaré todo Eso no será necesario No... Dijo que era el padre de la niña Eso parece No recuerdo bien Todo fue muy rápido Creo que al parecer fue a pagar Si no fuera por él, no sé qué hubiera hecho Pues... Me alegro que se entiendan nuevamente ¿Hay algo entre ustedes otra vez? No, ¿cómo crees? Solo somos amigos Ay, mi querida niña ¿Por qué? Qué odioso me despertó. Acabo de dormirme. Hola. Vitya, necesito unas cortinas. Ante puertas. ¿Guardapuertas, portier o cómo se llamen? ¿Quién eres y qué hiciste con Xioma? No entiendes, llegué a casa y se formó la sensación de que aquí no ha vivido gente durante unos 500 años. Yo te lo advertí. Lo sé. ¿Pasó algo? Sostuve a un bebé en mis brazos. ¿Qué bebé? Ah, sostuviste a los míos. Elena dio a luz a una pequeña niña hoy, pelirroja, dedos, orejas. Nunca he visto unas tan bonitas. Es increíble. Sí, conozco esa sensación. ¿Me entiendes? Lo sé. Vitya, ponme unas cortinas. Estas opciones también me gustan. Son buenas, pero he visto el proyecto de diseño de tu casa y creo que esta es la mejor. Shanna, ¿podemos hablar, por favor? Señor Semyon, estoy trabajando. A los clientes los atenderá Nadia. Nadia. Disculpe. Buenos días. ¿Cuál desea llevar? Lo siento. ¿Por qué? Por no haber ido. ¿A dónde? A mi casa para tu cena. Pero tuve una buena razón. Ah, no me ofende. Después de todo, no llegaste a tu casa, ¿verdad? Intentémoslo de nuevo. ¿Qué? ¿Volveré a cocinar la cena y no vendrás? No. Planearemos una cena de nuevo. Pero esta vez cocinaré yo. Yo también puedo hacer algo bueno. ¿Mmm? De acuerdo. Vamos a intentarlo. Tania, yo siento que algo está mal con la bebé. ¿Qué pasa con ella? Es que no duerme. Bueno, mejor dicho, duerme durante media hora y luego grita cuando me alejo. De inmediato grita. ¿Temperatura? Normal. No me siento bien. No podré ir. Te había dicho que deberías volver a la ciudad. Aquí el aire es fresco. Estómago. ¿Cómo está de su estómago? No sé. Es que ella aún no habla. Qué graciosa. Tania, ella no duerme. Yo no duermo con ella. Voy a morir. Ven, por favor, déjame dormir. Elena, ¿escuchas cómo está mi voz? Tengo gripe. Mmm. Sí escucho. ¿Algo está mal? Todo está bien. Estuviste tan serio toda la semana. Ha sucedido demasiado en esos días. Sí. Ajá. Casi listo. Excelente. Ajá. Entonces, ya vuelvo. Tranquila. Tranquila. Tú puedes. Tendremos éxito. ¿No te desperté? No. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal la primera semana? Normal. ¿Qué pasa con tu voz? Sioma, me estoy muriendo. Elena, ¿qué pasa? Bueno, ella ahora está dormida. Y tan pronto como la acueste, comenzará a gritar. Me voy a caer de tanto sueño que tengo. ¿Quieres que vaya? ¿Qué pasa con tu voz? ¿Cómo crees? Todo está bien. ¿Seguro? Sí. Elena, bueno, tú, en todo caso, llámame. Sí, Simeon. Seguro. Sioma. ¿Qué? Sioma. Espera. Mañana llamaré a Petrovich y le pediré unos días libres por mi cuenta. Y tú, por favor, no le vayas a decir a nadie. ¿Te parece? Pues, espera, por favor, vamos a resolverlo todo con calma. Shanna, ¿pero qué tenemos que resolver? No sé, al menos el hecho de que... No es normal preocuparte tanto por tu ex. Tal vez eso no sea normal, pero es así. Tal vez ella no es mi ex. Pero... Estamos saliendo. Sí, quería vivir para mí de forma divertida, pero tú y yo de todos modos no hubiéramos salido por mucho tiempo, a pesar de tu exquisita tortilla, tu ternera... Y mi sensación de culpa. Pero la pasamos bien, ¿verdad? ¿Sabes en lo que pienso ahora? Que soy joven y tengo todo por delante. Bueno, ¿te parece que renunciaría a una maravillosa vida de soltero con una hermosa chica soltera por el bien de una mujer casada con el hijo de otra persona en brazos? Y tú la eliges a ella. Yo elijo así. Pero ella me... No lo creo, nadie da ninguna garantía de felicidad. Mucha suerte. Muchas gracias por todo. No. 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 Ay, qué bueno. Bueno, ¿qué tal si me la entregas? Porque al parecer la mareaste un poco. Qué graciosa. Ay, graciosa. No, aquí no. Ve al dormitorio. Acuéstate en la cama, ponte la pijama, duerme bien. Es que no voy a llegar. ¿Dónde? ¿Dónde están los pañales y todo lo demás? No sé dónde está. Allá. Dime, ¿cuándo debería despertarte? ¿Cuándo será el momento de darle de comer a Marushka? ¿Qué dos? ¿A las dos horas o dentro de dos horas? Está bien, niñita, improvisaremos. Elena, cómo te amo. Meo. 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 ¡Ah! ¿Puedo ayudarle en algo? Niño o niña. Disculpe, pero ¿quién es usted? ¿Yo? Soy la esposa del padre de este niño. Entonces, ¿niño o niña? Niña, ¿por qué? ¿Estás sana? Absolutamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién eres tú? Digamos que soy el esposo. Marido. Eso sí que es algo nuevo. Es información actualizada. Busco a la madre. Escuche, Elena no puede preocuparse ahora. Apenas está de pie de lo cansada que está. Así que si usted ha venido a... ¿Crees que podría abrazarla? ¿Qué? Por favor. No. 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 Cuídala mucho. Cuídala. ¿Qué haces tú aquí? Sí, señor Ilia. Qué sorpresa, ¿verdad? ¿Qué haces tú? Sí, soy yo. El idiota que cambió a esta mujer por una carrera. Pero ahora tengo cerebro para tomar la decisión correcta. Elena aún no lo sabe, pero... Nada. Improvisaremos. ¿Podría ver al bebé? Niña. Tres kilogramos, trescientos gramos, cincuenta y un centímetros. Se llama Marushka. ¡Qué belleza! Así es. Debes estar feliz. Cuídala. ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Vamos! Sé que esto no te gusta, pero... ¿Qué hacer? Tendrás que intentarlo. Simplemente... Espera. No digas nada. Muchas gracias. No digas nada. No digas nada. Ay, aquí están. Increíble que durmiera toda la noche. Increíble, ¿verdad? Ahora pasemos a lo imposible. ¿Te casarías conmigo? ¿Y qué, tengo que aceptar ahora? Como quieras. Pero si te niegas y continúa acostando a Marushka, entonces a su debido tiempo ella me llamará papá. ¿Y cómo le explicaremos lo que estoy haciendo aquí? Qué buen argumento, sí. Y recuerda, si no dices sí ahora, seguiré repitiendo esta pregunta. Así que con el objetivo de ahorrar tiempo... ¿Sabías que cuando te empiezas a preocupar hablas tanto? ¿Quién se despertó? ¿Quién es tan hermosa? Hola, mi amor. Ah, mi pequeña. Gracias. Gracias. ¿Quién es tan hermoso? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.